Las palabras que custodian al miedo ya se van a callar Y en los libros que nunca leí tal vez te deba buscar Y tu voz mi amor todavía a veces suena como un río sin fe En la multitud una luz de alcohol me dejaría sin ley Y por favor escúchame si querés esta vez Porque necesito verte bien y sin tus manos voy cayendo sin red En esta cuerda de humo ni un momento ni la eternidad Esto va más allá porque mi alma se voy a iluminar Si no fuera porque vos estás, yo no estaría acá Desde tus ojos se ven mucho más Fuiste patrón de un sueño inextinguible Sueño que no acaba ni aún concretado Pero no hay capitán que sin soldados Un terreno por todos deseado conquiste No pudo ser, no atrapamos la gloria Pero el césped que los pies te ha besado Estará por siempre enamorado Desde tu habilidad y tu actitud de victoria Y un signo plenamente seducido Y un signo plenamente seducido Se abrigaba de pasión Cantaba como un pájaro en su nido Porque aquello ameritaba la ocasión Hoy tu encanto asalta otros corazones Y no deja de triunfar Y ni a su merced un sinfín de dragones Que veneran a este dios en Portugal